La vista queridos amigos, iniciando una nueva semana, les contamos que Santa Cruz de la Sierra tiene una temperatura actual de 21 grados, la mínima hoy fue de 20, la máxima llegará a los 30, cielo principalmente cubierto, vientos del sureste a una intensidad que supera los 10 kilómetros por hora, podrían estar entre los 18 y 20 para esta tarde, la humedad relativa va más allá del 80%. Hoy tendremos un lunes con cielo principalmente nublado, nos vamos por favor hasta Montero al norte, 22 grados la temperatura actual, la mínima fue 21, la máxima será de 30. Observamos a continuación por favor el panorama en Camiri al sur, 19 grados la temperatura actual, 17 fue la mínima, la máxima será de 29. Vemos que tenemos un cielo cubierto en gran parte de nuestro departamento, Valle Grande con 13 grados a esta hora, 12 fue la mínima, por la tarde tendremos 20. Les pido que me acompañen para que veamos cómo están ahora en Roboré, 22 grados la temperatura actual, 21 grados fue la mínima y la máxima llegará a los 30. Estamos a 22 de marzo, en los últimos días ya del tercer mes del año, San Ignacio con 23 grados hasta el momento, 22 fue la mínima, 30 será la máxima. Veamos por favor cómo están los datos del tiempo en Puerto Suárez, 24 grados a esta hora, 22 tenemos en la madrugada, la máxima será de 32. Miren por favor el siguiente cuadro para planificar su semana en la capital cruceña. Martes lluvias, 20 grados la mínima, 28 la máxima, lluvias el miércoles también, con 21 grados al despertar, 30 por la tarde. Jueves la mínima, 22, la máxima, 30. Para el viernes, 21 grados en la madrugada, 29 por la tarde, sábado bajarían las temperaturas con una mínima de 19 y una máxima de 28. Nueva semana y así están los datos del tiempo que les mostramos aquí en la revista.